Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta mañana y agradecerles su participación en el presente webinar. Haremos un anuncio importante. Tu empresa necesita apoyo técnico o económico. La Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar herramientas a través de sus programas, les hace una atenta invitación a registrarse en el siguiente enlace que les voy a compartir en el chat para conocer el perfil de su empresa. Esta información nos proveerá la base para incorporarlo a actuales apoyos o a la creación de nuevas iniciativas que la DIT ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza de compartir su información, la cual es confidencial y será utilizada para los pymes antes mencionados. Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio Si Fácil y el Ministerio de Salud les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su interés en el presente webinar titulado Requisitos y Procedimientos para obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento para Empresas Controladoras o Exterminadores de Plagas de Insectos y Roedores, que tiene como objetivo dar a conocer a los empresarios el nuevo procedimiento y requisitos para obtener los permisos de funcionamiento para las empresas antes mencionadas ante el Ministerio de Salud. Este webinar es el número 5 de una serie de informaciones en línea que se han preparado en el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios del Ministerio de Salud en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat, para lo cual contaremos con 5 minutos para poderla realizar. Posteriormente estaremos entrando al espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, tengo el agrado de presentar a William Ernesto Cabrera Marroquín. Él es técnico en conservación de medio ambiente y se desempeña como técnico dentro de la unidad del Ministerio de Salud. Por favor, adelante William Ernesto. Hola, buenos días. Mi nombre es William Cabrera, de la Oficina Regional de Permisos de la Región de Salud Metropolitana. Agradecer al Ministerio de Economía el espacio para el acercamiento a las empresas controladoras de plagas, en el sentido de ayudarles a lo que es el trámite para la obtención del permiso de funcionamiento. Recordemos que es un nuevo proceso, se está adecuando al acuerdo 390 publicado en marzo del 2022 y este proceso lo podemos hacer de dos formas, vía página web que le voy a dar en esta presentación los pasos a seguir y también se puede hacer de forma física. Le voy a compartir pantalla con la presentación. Gracias. 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 Nuestro portal web. trámites. punto salud punto goc punto sv tiene la opción de registrar usuario. Y ese registro se hace con el número de DUI y con la fecha de nacimiento de ese usuario. se les pide de favor que si es persona jurídica. Les estamos sugiriendo que el registro lo haga. uno de los socios o el representante legal. ¿Por qué? Porque muchas empresas delegan a un tercero y si ese tercero deja de prestar servicios para la empresa, toda la información de la personería jurídica queda dentro de esa tercera persona. Y después van a tener problemas o no van a tener que hacer una petición para migrar esa información. Por eso es el hincapié que el registro sea con uno de los socios de los fundadores o el representante legal. Después de haber ingresado. El DUI y la fecha de nacimiento. Ustedes van a ver la siguiente pantalla. Pedirles de favor. Que no dejen ningún campo vacío. Si quedan campos vacíos. Cuando ustedes traten de hacer la activación del usuario. Va a haber un error. Si no hay número de teléfono fijo. Por favor poner dos veces el número de celular. Crear su propia contraseña. Siguiendo los. Los requisitos que pide la página. Y después de eso. Ustedes verán. El mensaje. Que su usuario ha sido registrado con éxito. Una vez más pedirles de favor. Que lean de forma completa las indicaciones de la página. Pues muchos usuarios también. Omite. El paso de la activación. De ese registro. No revisan los correos electrónicos. No ingresan. A la URL. Que les es enviada. Para activación. Y al ver que no pueden ingresar. Piden cambio de contraseña. Y al pedir ese cambio de contraseña. Después del sistema ya no me va a activar. Ese usuario. En la activación del usuario. Recibirá un correo electrónico. Algunos correos. Por política de seguridad. Marcarán como no seguro. El correo. Que el remitente. Es sistema de permisos. Hay empresas. Que por filtros. Tampoco me están recibiendo. Los correos. Los correos. Eso da. El error. De la activación del usuario. En algunas ocasiones. Está cayendo en la carpeta de spam. Y se les pide marcarlo. Como seguro. Para que se vaya a la bandeja principal. Y ustedes puedan ingresar. Al link. Y hacer. La activación. De forma correcta. Después de haber realizado. La activación. Nuestra página le dirá. Que su cuenta. Fue activada exitosamente. Y le da la bienvenida. Ya con esto. Ustedes pueden. Tranquilamente. Ingresar su número de DUI. Y la contraseña. Y hacer uso. De nuestra página. Para lo que es. El inicio. Del trámite. De permiso de funcionamiento. De empresas. Controladoras de plagas. Les he puesto. Un ejemplo. De. El mensaje. Que verán. Si no hacen. De forma correcta. La activación. Y la página. Les mostrará. Que estas creencias. Les no coinciden. Con los registros. Y es cuando. Hemos hecho. Mal. La activación. Del usuario. Y les pido. Que no real. No realicen. Cambio de contraseña. Eh. Más adelante. Les voy a dar. Los números de teléfono. De la oficina. Metropolitana. Y les voy a compartir. Los otros números. De teléfono. Para que ustedes. Se puedan abocar. No llamen. Y nosotros. Con gusto. Les ayudamos. A solventar. El problema. Estos son. Los números. De teléfono. A donde. Ustedes. Se pueden comunicar. Yo estoy. En la oficina. De la región. Metropolitana. Ahí. Pueden. Marcar. Al número. Que se encuentra. En pantalla. Y con gusto. Damos asesoría. Para su registro. Y para lo que es. El trante. instrumento. De evaluación. De evaluación. Sanitario. Según. La complejidad. De las instalaciones. Lo vamos a necesitar. Para. La evaluación. De su establecimiento. La ficha de evaluación. Sanitaria. Para el permiso. De operación. De actividades. De control. De insectos. Roedores. Y otros. Animales. La norma. Técnica. Para la utilización. Y permisos. Sanitarios. De funcionamiento. En relación. A las empresas. Controladoras. De plaga. En el artículo 10. Nos dice. Que toda persona. Natural o jurídica. Propietaria. Del establecimiento. Requiere. Un permiso. Para su funcionamiento. Para lo cual. Debe presentar. Lo siguiente. El formato. De la solicitud. Una declaración. Jurada. Que tenemos. Modelo. Para declaración. Jurada. De persona. Y persona. Jurídica. La ficha. Técnica. Sanitaria. De acuerdo. Al tipo. De establecimiento. Un comprobante. De arancel. Copia. De documento. Único. Del representante. Legal. O la persona. Natural. Copia. De escritura. Cuando son. Personas. Jurídicas. Si hay. Modificación. De esta. Modificación. Y si. La solicitud. De forma. Presencial. Es presentada. Por un tercero. A las diferentes. Oficinas. Regionales. Debe de ir. Autenticada. Y tienen que. Darle. Un. Poder. A esta persona. Y solo. A esa persona. Se le va a dar respuesta. De los trámites. Cuando sean. De forma. Presencial. Dentro de. Los requisitos. Administrativos. Que. Necesita. La solicitud. Me pide. Un contrato. Con un. Regente. Con perfil. De ingeniero. Agrónomo. O químico. Ya. Ustedes. Saben que. Ese. Contrato. Regente. Debe de. Adjuntarse. A la solicitud. Y que. Ese. Regente. Tiene que. Tener la. Credencial. Del. Ministerio. De agricultura. Y ganadería. Como. Segundo. Requisito. Administrativo. Nosotros. Pedimos. La lista. De los. Aplicadores. Según. El. Sexo. El. Duy. La edad. Nivel. Educativo. Que esta. Persona. Firme. Ese. Cuadro. Y. Certificados. De salud. De cada. Uno. Les. He. Puesto. Que. Esos. Certificados. De salud. O. Esos. Exámenes. Son. Los. Que. Reza. El. Reglamento. Técnico. Salvadoreño. Para las. Empresas. Controladoras. De plagas. En el. Artículo. Catorce. Les voy a mostrar. Que es lo que. Reza. Ese. Artículo. Catorce. Porque. Hemos visto. Que algunas. Empresas. Solo nos adjuntan. El examen general. De heces. Y orina. Y una. Constancia. De salud. Y el. Requisito. De los. Exámenes. De heces. Y orina. Se aplica. Para el manipulador. De alimentos. Sin embargo. Van a ver. Que. En los. Documentos. Que pide. De los. Exámenes. Pero. Agrega. Otros. Exámenes. Les voy a compartir. La. El. Artículo. Catorce. Catorce. Como encabezado. Artículo catorce. Como encabezado. Exámenes. Clínicos. Todo aplicador. Debe someterse. A una evaluación. Médica. Que. Incluya. La realización. De las siguientes. Pruebas. De laboratorio. Hemograma. Completo. Creatinina. transaminasas, acetilcolinesterasa, examen general de orina, examen general de heces y radiografía de tórax. Luego el reglamento continúa y dice lo anterior deberá realizarse semestralmente o cuando la autoridad de salud lo estime necesario debiendo ser cubierto el costo por el titular de la actividad. Es responsabilidad de la persona natural o jurídica, controladora de insectos, roedores y otros animales reportar a la unidad de salud más cercana dichos resultados. En este caso nos lo van a reportar a nosotros, a las oficinas regionales, conforme al listado de los aplicadores en un plazo máximo de 15 días. Y también si hay modificación, si hay cambio de personal, tienen que hacer toda esta batería de exámenes y notificar oportunamente. Recuerden que después de obtener el permiso de funcionamiento, como Ministerio de Salud le damos vigilancia a las empresas. Y dentro de la vigilancia no solo es la infraestructura, sino que también se le da vigilancia a parte administrativa con sus documentos y se va a acotejar si hay nuevo personal y si este nuevo personal está cumpliendo con el perfil que pide el reglamento en el artículo 14. Y me pide también, como requisito administrativo, una memoria descriptiva del proyecto. Cuando vamos a iniciar el trámite aparece una viñeta donde dice ver requisitos y dentro de ver requisitos ustedes van a ver en letras celestes memoria descriptiva del proyecto. Al darle clic a esas letras nos va a dirigir al modelo a seguir y en base a ese modelo ustedes van a desarrollar la memoria descriptiva de acuerdo a su establecimiento. Una vez esa solicitud cumple los requisitos administrativos, es pasada a la jefatura inmediata para que se emita un permiso provisional de funcionamiento. Ese permiso provisional tiene una vigencia de tres meses. Después de haber emitido el permiso provisional, si usted hace su trámite en la página web, se le asignará día y hora para la inspección, la verificación de su establecimiento. Usted verá el día y la hora en que el técnico de la unidad de salud más cercana llegará a su establecimiento a realizar la verificación. Recordemos que antes de haber iniciado este trámite, ustedes hicieron una autoevaluación con una ficha técnica y al final de su evaluación llenan con la información de su establecimiento y se presenta también en la página web una declaración jurada. Esa autoevaluación, el objetivo es que ustedes identifiquen de forma oportuna deficiencias. Y que comiencen a trabajar en esas deficiencias para que el inspector llegue a su establecimiento y llegue a verificar que usted cumple con la normativa. Y al cumplir con la normativa, usted tiene derecho al permiso de funcionamiento. La normativa tiene puntos críticos y puntos no críticos. Debe de cumplir con el 100% de todos los puntos para obtener el permiso de funcionamiento. Y ese permiso de funcionamiento tendrá una vigencia de cinco años. Si no logra alcanzar el 100% de los puntos, está obligado a cumplir el 100% de los puntos críticos y al menos el 50% de los puntos no críticos para tener derecho a una reinspección. Si el día que el técnico realiza la evaluación de su establecimiento, ustedes no cumplen un punto crítico, el técnico finalizará la inspección, enviará la información por cualquiera de los medios, si es digital, de forma digital, si es de forma presencial, él elaborará un informe y lo remitirá a la oficina de permisos, donde su solicitud tendrá un cierre y se revocará el permiso provisional. Usted tiene derecho a iniciar un nuevo trámite y recuerde que debe solucionar todas las deficiencias para que usted tenga derecho al permiso de funcionamiento. Durante el periodo de vigencia del permiso, en el artículo 16 del acuerdo 390, hace referencia a tres literales. El A, que la ficha técnica servirá para que se le otorgue el permiso de funcionamiento, literal B, para tener derecho a la reinspección, y literal C, como ya se los expresé, lastimosamente a la revocatoria de ese permiso de funcionamiento. En base a las observaciones, se le va a emitir un periodo de tiempo para realizar esas correcciones. Puede ser desde una semana hasta un mes, y eso va a depender del tipo de corrección. Si fuese que deben ustedes invertir en infraestructura del establecimiento, pues se le va a dar un tiempo prudencial para que ustedes inviertan y subsanen las observaciones. Pero si son cosas como pictogramas, iluminación de las bodegas, algo sencillo que lo pueden reparar en una semana, pues el tiempo así también se les dará acorde al tipo de la observación. En las oficinas regionales vamos a emitir los permisos de forma presencial. Ahí pueden mandar ustedes a la persona autorizada, cuando ya tengan el visto bueno. Las oficinas nos estamos comunicando con ustedes. Es por eso también que interesa que los números que nos dejen de contacto estén vigentes. Se les va a llamar y se les dirá que tienen derecho al permiso el día en que pueden pasar a retirarlo. Entonces, si lastimosamente se les revocó, se les va a entregar una resolución de revocatoria. Y después de la resolución, ustedes pueden iniciar un nuevo trámite. Si el trámite de permiso de funcionamiento lo hacen y en página web, usted verá un mensaje que su permiso está en espera de firma. Y cuando este ya esté firmado, usted lo va a descargar desde su usuario. Ese permiso lleva firma digital y código QR exclusivo de su empresa. Usted puede leer esos códigos QR y ahí verá el día que se emitió el permiso. La vigencia de ese permiso. Cuántos días. Se ha transcurrido de la firma del permiso y cuánto tiempo queda de vigencia de ese permiso de funcionamiento. Cuando se emite un permiso provisional y este es revocado y usted desea escanear ese código QR, la respuesta que va a recibir de nuestro servidor solo será una X, donde significa que el inspector llegó, que no cumplieron con los requisitos y que su permiso provisional fue revocado. El acuerdo 390 nos hace también un llamamiento a las modificaciones de los permisos y en el artículo 22 en los cambios sustanciales. Cuando las nuevas condiciones de modificación estén relacionadas con cambios en la actividad o edificación que afecten el diseño estructural o con la implementación de procesos, maquinarias, equipos o sistemas del proceso, el propietario deberá tramitar el permiso sanitario de funcionamiento por primera vez. Asimismo, si se trasladan de dirección, en el caso que un establecimiento se encuentre autorizado y se traslada a otro sitio o cambie de actividad deberá tramitar el permiso sanitario de funcionamiento por primera vez. En el artículo 22 me está indicando que si el técnico llega y las instalaciones es una bodega pequeñita, pero usted después su negocio crece y hace una modificación donde su bodega cambia, ya no es solo una, son dos, tres, ya es un edificio de dos niveles, entonces debe de sacar el permiso. Porque esas condiciones sanitarias cambiaron. El inspector el día que evalúa su establecimiento llega y verifica las instalaciones y si estas hay un cambio, se tienen que adecuar a la normativa. Igual en el traslado, el inspector llega y evalúa el establecimiento original donde ustedes están instalados y él da fe que esas instalaciones cumplen la normativa. Pero cuando ustedes se van a un nuevo lugar, las reglas del juego cambian y ustedes tienen que sacar un nuevo permiso y el inspector tiene que llegar a evaluar una vez más las nuevas instalaciones y decir si efectivamente están cumpliendo con la normativa. Hasta acá les he dado los pasos a seguir. Voy a hacer un cambio. Tengo un usuario donde ya tengo un ejemplo de solicitud. Donde ustedes pueden ver los procesos desde cero de cómo vamos a crear una solicitud. Donde ustedes pueden ver los procesos desde cero de cómo vamos a crear una solicitud. Gracias. 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 Me regala un minuto por favor que tenemos un problemita de conexión. Adelante, quizás vamos a aprovechar el espacio para notificarles a todos que este webinar está siendo grabado y posteriormente va a ser subido a nuestro canal de YouTube del Ministerio de Economía. Entonces, pues entendemos que es información valiosa para todos ustedes y la idea es compartir esa información. Así es que vamos a estar pendientes. Nosotros vamos a estar notificando a través de estos, de estos, de este canal, así como posteriormente en las redes. Así es que para que ustedes lo tomen en consideración desde ya. Gracias. 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 ¿Pueden visualizar? Correcto, correcto. Se visualiza. Perfecto. Cuando el usuario ingresa a su perfil, él verá su información y esquina opuesta tres guiones, el portal del usuario y a todas aquellas empresas que son personas jurídicas tienen que ingresar a entidades. Y en entidades. Y en entidades se van a nuevo. Me dice que vamos a ingresar información, que todos los campos son obligatorios, que solo se permite PDF como archivos adjuntos, verificar que esos PDF no excedan los 5 megas y vamos a seleccionar crear persona jurídica. Va a iniciar pidiendo el NIT de la empresa. Si la empresa ya es antigua de estar funcionando, el sistema solo le mostrará de qué empresa está haciendo referencia a ese NIT. Si la empresa se ha constituido de forma reciente, le permitirá al usuario digitar el nombre de su empresa o de la razón social. Se les pide de favor que verifiquemos dos o tres veces de ser necesario, porque recordemos que la personería jurídica que yo estoy ingresando, si va mal escrita, hace referencia a otra empresa y van a tener problemas con los permisos de funcionamiento. Les pedirá un correo electrónico. Les pedirá un correo electrónico que adjunten NIT de la empresa en formato PDF, escritura de constitución, modificatoria. Si hubiese esa modificatoria, les va a preguntar en qué departamento y municipio están ubicadas las oficinas centrales. Ustedes digitan la información. Les pedirá qué tipo de comprobante desean de todos los trámites. Si va a ser consumidor final, si va a ser crédito fiscal, ustedes seleccionan el comprobante. Después le está pidiendo información de ese representante legal. Si es salvadoreño, el número de DUI, la fecha de nacimiento. Y ustedes verán la información. Les va a pedir que adjunten el DUI en formato PDF, el NIT en formato PDF y una credencial de ese representante legal. Asimismo, dirán cuándo vence esa credencial. Si la empresa se acaba de constituir, adjuntar una vez más el acta de constitución. Porque todavía no han pasado el período de vigencia del primer representante legal. Si existe un apoderado, me pregunta la página. Si digo sí, me habilita campus. Donde me pide información de ese apoderado. Si digo que no, porque quién está haciendo o quién hizo el registro en la página de permisos. Es el representante legal o uno de los dueños. Yo digo que no. Y en este punto es de vital importancia. Porque me dice que la información de contacto debe ser igual al nombre de la persona natural que se registró en nuestra página. Han habido empresas que ponen otro nombre y cuando nos piden información. Nos es más fácil en la página buscar por el nombre del usuario el trámite. Y si ponen a un tercero, es difícil encontrarlos y nos toca buscar entidades. Y cuando voy a la información de la entidad, veo también que no han puesto los datos correctos. Y es difícil el seguimiento y después toca pedirles modificatoria porque hicieron mal llenado de la parte de la creación de la entidad. Entonces aquí nombre de la persona que está registrada, apellidos, número de teléfono, número de celular y un correo electrónico. Después me pregunta, por último, qué relación tiene la persona natural que tiene el registro con la personería jurídica. Si es uno de los socios o el representante legal, yo digo que es del cuerpo titular y guardamos. Si es a una prestadora de servicios profesionales que ustedes le han delegado toda su información, ustedes me dicen que es un consultor. Y me va a pedir información del consultor, doy, need, que adjunte una autorización que le he dado a la empresa para ser un consultor y para realizar trámites a nombre de ustedes. Después de esto me voy a inicio. Me vengo a servicios. Y en servicio yo voy a encontrar permiso sanitario de plagas. Antes de iniciar el trámite, favor de leer de forma correcta toda la información que tiene nuestra página y aquí van a ver los requisitos. Yo hace un momento les dije que aparecía en celeste memoria descriptiva. Aquí están los requisitos administrativos a cumplir. Aquí está el valor del trámite y al dar memoria descriptiva. Me manda al modelo. El cual debo de desarrollar con la información de mi empresa. Aquí me dice que seleccione el nombre de qué entidad se va a tramitar el permiso. Si usted ya creó usuario y tiene personería jurídica, cuando seleccione. Verá dos campos, el nombre de la persona natural y verá la persona jurídica. Debe seleccionar la persona jurídica. Si usted es una empresa legalmente constituida y es persona natural que está trabajando y que tiene sus registros todos a su nombre, puede seleccionar a la persona natural. Inicia en el trámite. Y nos va a mostrar ficha de evaluación sanitaria para permiso de operación de actividades de control de insectos, roedores y otros animales. La ficha de auto evaluación. En esta ficha de auto evaluación. Inicia preguntando si tenemos. Permiso con agricultura y ganadería y si tenemos un plan de contingencia. Recordemos que en esta auto evaluación usted me va a decir cómo está su empresa, si tiene los documentos administrativos y si cumple o no la normativa. Vamos a hacer un ejemplo de llenado. No necesariamente tiene que venir con todo cumple. ¿Por qué necesitamos que ustedes identifiquen de forma oportuna y trabajen en esas correcciones? Si recuerdan, yo les dije que deben de cumplir el 100% de los puntos críticos y los no críticos. Aquí me lo recuerda la ficha técnica. También me recuerda la condición de cumplir el 100% de críticos y el 50% de los no críticos para obtener el permiso de funcionamiento. Concluimos auto evaluación. Vemos los porcentajes. Eso usted le indica que hay que trabajar, que hay que mejorar. Y pasamos a los datos del establecimiento. ¿Dónde dice nombre de establecimiento? Por favor, póngame el nombre comercial. No me ponga la razón social. Porque el cuerpo del permiso va a hacer referencia a el nombre comercial ubicado en tal dirección propiedad de tal razón social. También, recordarles que la normativa está hecha para evaluar establecimientos. Entonces, llegamos y evaluamos establecimientos por la razón por la cual ese nombre de establecimiento tiene que ser el de su marca, no el de la razón social. Vamos llenando todos los campos. Me va a pedir qué tipo de establecimiento se lo vamos a ver uno. Número de teléfono de contacto. ¿A dónde está ubicada su empresa? Vamos a poner, por ejemplo, Rosario de Mora. Y me va a pedir que en el mapa usted me ubique a dónde está esa empresa o el establecimiento. Las horas de funcionamiento, desde qué horas a qué horas abren y atienden al usuario. Número de teléfono de oficina. Y aquí necesito nombre de quién va a recibir al inspector en su establecimiento. Luego vamos a los requisitos. Aquí usted me va a denunciar los químicos que están utilizando. Me va a juntar en PDF el contrato con el regente. En un solo archivo me va a poner el listado de sus aplicadores, la copia del DUI, todos los exámenes que ya vieron en el artículo 14 y la constancia de salud que emite el médico después de haber recibido todos esos exámenes. Recordemos que como Ministerio de Salud estamos vigilando y que se dé garantía de la salud de esos aplicadores. Entonces el médico le va a poder determinar si alguno de sus aplicadores necesita algún cuidado especial. Lastimosamente pues nos ha tocado ver exámenes donde llegan que ya tienen algún grado de insuficiencia renal. Hacerles hincapié que estos aplicadores también ocupen los equipos de Diego de Seguridad que ustedes les están brindando. Y adjuntamos también la memoria descriptiva. Antes de guardar esta solicitud. Me da la declaración jurada y todavía aquí puedo verificar si he hecho bien mi solicitud. Porque si usted es personería jurídica y aparece el nombre de la persona natural, significa que hice mal esa solicitud. Debo de iniciar el trámite y seleccionar de forma correcta la personería jurídica. Después de haber realizado el llenado de mi solicitud, guardo. De esa forma solo estoy creando la solicitud. Después de guardado, usted verá la página para generar mandamiento de pago. Si es persona natural y usted quiere consumidor final, selecciona consumidor final. Si es persona natural, tiene registro de IVA y todo, me pone crédito fiscal y va a poner sus datos. Si la solicitud usted la está creando desde el perfil de la personería jurídica, en la personería jurídica usted seleccionó que necesita crédito fiscal. Este punto ya va a venir seleccionado. Le va a preguntar a dónde quiere retirar su factura. Si es San Salvador, lo puede hacer en la colecturía de Secretaría de Estado o lo puede hacer en el laboratorio central Max Block, que está ubicado sobre la Alameda Roosevelt, frente al Parque Cusquetlán. Ese mandamiento de pago lo debe de cancelar en el banco agrícola, únicamente banco agrícola. Lo puede descargar y enviar a pago o puede generar número de pago electrónico. Y el siguiente día hábil de haber realizado su pago, se presenta a la oficina que usted ha seleccionado a retirar su comprobante de crédito fiscal. Debe de llevar su mandamiento de pago debidamente sellado y con gusto en las oficinas de colecturía le van a buscar según el NPE su registro de pago y ellos le van a emitir el comprobante de crédito fiscal. Como ya estamos trabajando con la factura electrónica, si no tiene registro con nosotros le van a crear el registro y de forma electrónica le van a hacer llegar su comprobante de crédito fiscal. Si usted es persona natural y no tiene NIT y aquí me pide un NIT para generar su NPE, usted debe de colocar cinco ceros. Y después del quinto ceros, colocar su número de NIT, número de DUI, perdón, para que le genere el mandamiento de pago. El valor a cancelar son 65 dólares. Y aquí usted puede hacer o descargar mandamiento de pago o realizar el pago en línea y al darle siguiente le va a generar su archivo PDF del mandamiento de pago. O verá una ventana emergente con el NPE para que usted pueda cancelar a través de banca del Banco Agrícola. Una vez hecho el pago de su solicitud, las oficinas regionales de permisos de funcionamiento veremos su solicitud y le daremos un seguimiento. Vamos a entrar a detalles de la solicitud y en el seguimiento usted verá el día y la hora que se inició la revisión de su solicitud. Si la solicitud cumple con los requisitos administrativos, ese mismo día se pasará para firma de permiso provisional y de no cumplir en este seguimiento, usted verá la observación que le ha hecho el técnico de la oficina de permisos. Si, por ejemplo, fallara el listado de los aplicadores y usted solo subió la copia del DUI y la constancia de salud de sus aplicadores, tiene que crear un nuevo archivo donde va a subir de forma completa toda la información. Hay usuarios que tienen dos archivos y piensan en subir dos archivos. La página solo me recibe un archivo y me hace sustitución del archivo anterior. Entonces, ¿qué significa? Que si le hacían falta los exámenes y usted piensa solo mandarme un archivo con exámenes, va a recibir una observación una vez más porque queremos el documento completo. Y por favor, si pueden escanear esos documentos, hay tantas aplicaciones ahora para escanear, es lo mejor. Hay usuarios que me mandan fotografías oscuras o fotografías con fondos, no me las recortan. Y recordemos que todos estos documentos forman parte de un expediente legal. Si su solicitud es pasada a permiso de funcionamiento, usted verá acá donde dice permiso sanitario provisional emitido, el avance y aquí abajo usted verá una opción que le permite descargar ese permiso provisional. Después pasará a la parte de visitas, donde aquí usted podrá ver el día y la hora en que llegará un técnico a evaluar su establecimiento. Posterior a la evaluación de su establecimiento, usted puede ver el resultado de esa evaluación. Y aquí verá los campos con los porcentajes obtenidos y toda la ficha técnica donde el técnico ha puesto que cumple y no cumple. Si usted tiene derecho al permiso, verá también en el seguimiento una leyenda donde dice que su permiso está a espera del jefe regional. Si se le dan observaciones, lea las observaciones y haga referencia a la cuarta viñeta y váyase al detalle de su solicitud. Ahí creamos una solicitud de ejemplo. Y usted puede ver los archivos adjuntos, verificarlos y decir efectivamente subí un archivo incorrecto porque puede suceder o mi archivo va incompleto y usted sabe que lo debe completar y adjuntar una vez más. Cuando usted reciba observaciones, verá su solicitud, verá el ícono del detalle y aquí aparecerá un ícono con un lápiz. Ingresa a ese ícono siempre y cuando ella tenga todos los documentos listos. La página tiene temporizador y si usted se tarda demasiado, le va a cerrar la sesión y va a tomar como que ya realizó los cambios. Si usted pretende subir ahora un documento y mañana subo otro, no le va a dar opción. Usted tiene que tener listos los documentos. Cuando ingrese a la parte de la observación, le va a habilitar cuatro viñetas. Usted se va desplazando en las viñetas. Adjunta los documentos. Si es necesario corregir nombre o dirección en la viñeta 1, verá su nombre y dirección de establecimiento. Los corrige y hasta que ya haya hecho todos los cambios, hasta entonces le da a guardar. Si en la viñeta 1 hizo un cambio y le dio a guardar y le hacían falta en las otras viñetas, pues lastimosamente se va a tener que comunicar con nuestra oficina para que se le habilite una vez más la opción de corregir su solicitud. En las observaciones se está dejando de forma detallada qué es lo que debe de corregir y al final de cada observación usted verá que se hace referencia al artículo 72 de la Ley de Procedimientos Administrativos, donde se le dan 10 días hábiles para realizar las correcciones de esa solicitud. Después de esos 10 días hábiles, la Ley de Procedimientos Administrativos nos manda a que archivemos esa solicitud. Si su solicitud es archivada, usted tiene derecho a presentar una nueva. No se pueden realizar o retroceder esas archivadas y usted tendrá que realizar un nuevo trámite y pagar una vez más los aranceles del trámite de permiso de funcionamiento de empresas controladoras de plagas. En el detalle de la solicitud, al final, también usted puede ver el permiso sanitario de funcionamiento cuando ya está firmado con su código QR, con su firma digital, lo descarga, lo imprime y es el documento que usted debe de adjuntar en los diferentes contratos. Paso ahora a la parte de los contratos. Algunas solicitudes de otro tipo de establecimientos a los cuales ustedes le brindan sus servicios profesionales son revisadas por la parte técnica del Ministerio de Salud. Se le pide a los usuarios que adjunten de forma completa. El problema es que hemos detectado que algunas veces la dirección del establecimiento que pide permiso no coincide con la dirección a la que ustedes le brindan un servicio. También hemos detectado que algunos ya tienen una preforma elaborada y por error involuntario me ponen un establecimiento X de San Salvador, por decir un ejemplo, y abajo en la dirección me hace referencia a Santa Ana, por decir algo. Revisen muy bien los documentos, envíenle de forma legible también a sus usuarios y si ya pueden enviárselo en PDF, pues mucho que mejor porque hay usuarios que a la hora de adjuntar los documentos solo me adjuntan la hoja del contrato o el comprobante de la aplicación que hicieron ese día y no los documentos completos. Entonces, por favor, verifiquen que los documentos que ustedes están emitiendo también vayan con las direcciones correctas para que estos usuarios también no tengan problemas con nosotros en lo que son los permisos de funcionamiento, en las solicitudes de ellos. La letra de los documentos, que sea también de un tamaño adecuado. Hemos encontrado documentos ilegibles o con letras pequeñas. Esto es para la mejora de ustedes. Hasta aquí la parte de cómo elaborar la solicitud, de cómo presentarla, de cómo hacer su usuario, de cómo poder tener éxito en el trámite de permiso de funcionamiento de sus establecimientos. Ok, se doy la palabra. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su presentación. En estos momentos vamos a pasar a la sección de evaluación. Vamos a publicar en el chat el link para que nos den la evaluación de esta ponencia. Vamos a dar cinco minutos. Agradecer retroalimentación de todos para poderlos incluir aquellos temas de interés para los próximos webinars. Y posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos pasaremos a la sección de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, la primera consulta que nos hacen es, nos dice Eduardo, buenos días. Si el apoderado es persona extranjera con carnet de residente permanente, el campo donde se solicita su DUI no tendrá problemas en ingresar el número de su carnet de residente porque tienen diferente formato al DUI. Ok, si el número de carnet, efectivamente sabemos que no es la misma cantidad de números que nuestro DUI, se está trabajando para obtener esa base de datos. Entonces, si un representante legal es extranjero, tenemos la opción, como le dije a un inicio, de recibir esas solicitudes de forma física en las diferentes oficinas regionales. La metropolitana, aquí en San Salvador, estamos ubicados en 75 Avenida Sur, número 214, Colonia Escalón. Estamos antes de llegar a la fuente Beethoven, frente al parqueo Gamaliel, para darle respuesta al compañero Eduardo. Ok, muchas gracias. La siguiente consulta nos hace Beatriz Hernández y nos dice, nos pregunta, ahora, ¿todo el proceso es en línea? Después de la inspección física y subsanada las observaciones, ¿se obtiene el permiso digital en la plataforma? ¿Es así? Es correcto. Si el usuario cumple con la ficha técnica, como les explicaba, el mismo día podrá ver si va para reinspección o si su documento está en espera de firma de la jefatura regional. Y ese permiso, al ser definitivo, la vigencia será de cinco años. Excelente. Muchas gracias por la aclaración. La siguiente consulta que nos hacía Beatriz Hernández dice, ¿cómo logro diferenciar un permiso obtenido de otro? La consulta es porque el permiso no trae título, solo un número diferente del otro. Los permisos de funcionamiento, yo les hacía el ejemplo, donde les pido que pongan el nombre comercial de su establecimiento. Entonces, la estructura dirá que se emite un permiso sanitario, ya sea provisional o permanente, al establecimiento, ahí recibirá el nombre comercial, ubicado en la siguiente dirección, propiedad de una persona natural o una personería jurídica. Ahora, cuando ella hace referencia a que solo llevan códigos, los permisos de lo que son las controladoras de plaga, el primer código que lleva es el departamento. Nosotros en San Salvador emitimos el 06, después va un guión y el 9 para nosotros es el trámite de empresas controladoras de plagas y llevará esas iniciales 069ECP. Después, después llevará el número de solicitud, puede ser la 411, puede ser la 1025, etcétera, y posteriormente llevará el año en que fue creada esa solicitud. Si su permiso fue emitido en el 2023, podría ser la 06-9SP-125-2023. Si fue 2024, dirá el año y al final, cuando obtienen el permiso definitivo, ese saldrá con la fecha de la inspección para cinco años y con la fecha de vencimiento del día en que se le firma. Ok, muchas gracias. La siguiente consulta que nos decía Beatriz Hernández es, ¿cuánto tiempo de anticipación recomiendan iniciar el proceso de renovación? Ok, años anteriores les pedíamos que iniciaran el trámite con 60 días de anticipación. No, no teníamos estas nuevas reglas y todos los trámites eran de forma física. Ahora, de la forma digital, usted puede ingresar su solicitud con tres, cinco días antes del vencimiento de su permiso anterior. Y si cumple los requisitos administrativos, se permite un permiso provisional. Este permiso provisional tampoco existía. Se creó para que ustedes como empresas no queden con ese vacío legal de funcionamiento que ya se les venció y no tienen uno. Y las demás instituciones con las que ustedes tienen vínculos comerciales, les digan que por falta de permiso no van a contratar sus servicios. Ahora, si va a ser el trámite de forma presencial, porque en el caso que ponía Eduardo a un inicio, mi representante legal es una personería extranjera o algo, se les pide que hagan la autoavaluación, que comiencen a trabajar en subsanar todas las observaciones y se les pide también llegar una semana antes con los requisitos completos. Y en los tres días hábiles se les va a emitir el siguiente permiso provisional. Entonces, ustedes pueden presentar solicitudes tres, tres, cinco días antes. Se les emiten los permisos provisionales para que no tengan el vacío legal. Excelente. Esto creo que da respuesta a una consulta que nos hacía David sobre en qué momento dan el permiso provisional. Entonces, no sé si podría agregar algo al respecto. En respuesta a caballero, les estaba diciendo en la presentación que el permiso provisional, ustedes son acreedores de ese permiso siempre y cuando su solicitud cumpla con los requisitos administrativos. La ventaja del permiso de la forma presencial es que en las oficinas no recibimos solicitudes incompletas. En cambio, en línea, les ponía también el ejemplo, por error involuntario, usted puede subir un documento, se equivocó de archivo, va a recibir las observaciones y hasta que corrija y cumpla los requisitos administrativos, su solicitud es pasada para un permiso provisional. Y ese permiso provisional, pues la normativa nos manda que sea emitido en 24 horas, pero recordemos que son esas 24 horas hábiles, no son corridas. Sin embargo, estamos tratando de la forma expedita pasar esos documentos, no tener atrasos y que ese mismo día o el siguiente día se les esté firmando y ustedes tener derecho al permiso provisional. Perfecto, muchas gracias por la aclaración y por la disponibilidad de apoyo para las empresas. A ver, la siguiente consulta nos hace Sara Martínez, una consulta bien importante y nos dice, ¿estos permisos son solamente para las controladoras de plagas o para empresas que vendan y o fabriquen plagicidas? Estos permisos son solo para las controladoras de plagas. El reglamento nos manda a dictar los lineamientos a las empresas controladoras de plagas. A todos aquellos que están en la elaboración de productos, ya es el Ministerio de Agricultura el que tiene la vigilancia de la elaboración y los procesos de estos productos. Como Ministerio de Salud, solo estamos autorizando a las empresas controladoras de plagas. Perfecto, muchas gracias por esta aclaración. La siguiente consulta nos dice Carlos Antonio, está disponible, dice, los que tenemos permisos vigentes y se han emitido para tres años, ¿cómo quedamos en este caso? Perfecto, el acuerdo 390 y la ley no nos manda que sea retroactiva. Ustedes siguen funcionando normal, sus permisos son válidos, tienen un permiso impreso con firma plasmada por los jefes, y cuando ustedes tengan el vencimiento de esos permisos, pues nosotros con gusto estamos recibiéndoles todas las solicitudes, toda la documentación, les estamos brindando asesoría técnica para que hagan el nuevo trámite y pues ya tengan el beneficio de, con la nueva normativa, los cinco años del permiso de funcionamiento. Perfecto, yo creo que había una segunda solicitud de pregunta, pero creo que quedó clara sobre las solicitudes del permiso, que si sea por primera vez o renovación, pueden hacerse también en forma presencial o en línea, creo que eso ha quedado claro. Ok, la siguiente consulta, Carlos Mercado nos dice, de Agroterra nos dice, ¿esto aplica para empresas que hacen aplicaciones de áreas con dron? Aéreas, aéreas. Sí, correcto, aéreas. Vaya, recordemos que toda empresa que se dedique a control de plagas tiene que tener un permiso. Ahora, las metodologías que ustedes van a ir adoptando con los avances, pues ustedes pueden optar cualquier nuevo avance, pero sí todas las empresas controladoras de plagas deben de tener un permiso de funcionamiento. Excelente. Bueno, ¿cómo se llama? Aquí quizás nos hace otra última, Carlos Mercado dice, y si es así, ¿qué controla el MinSAL? Si hay un contacto con alimentos, la aplicación realizada. No entiendo muy bien esta consulta, pero entiendo que es por aplicabilidad. Sí. Bueno, hay algunas consultas. Solo nos dice Beatriz Hernández y que para Gajuta el código es 03. Sí, recordemos que en la nomenclatura del permiso les dije que primero va el código del departamento, después va ION 9 SP, que es el trámite de las empresas controladoras de plagas. Entonces, puede ser Aguachapán 01, Santa Ana 02, puede ser 05 La Libertad, 04 Chalatenango, puede ser 10 San Vicente. O sea, depende del departamento donde esté ubicado la empresa, así será el primer número que llevará del código. Ok, quizás hay una última consulta. Víctor Hugo nos dice, ¿el formulario para renovación del permiso es el mismo que para primera vez? Sí, los formularios de forma presencial de la solicitud son los mismos. Si recuerdan, los usuarios que lo hicieron de forma presencial, arriba traía dos casillas para que me mencionara si era por primera vez o si era por renovación. Los permisos que se están sacando en línea ya no verán la palabra renovación, solo dice permiso sanitario de funcionamiento. De la ley anterior, sí les poníamos renovación de permiso de funcionamiento, pero ya con esta nueva disposición, todos los permisos dicen permiso de funcionamiento, permiso sanitario de funcionamiento. Ok, sí, quizás aquí también en el apartado de preguntas y respuestas, ahí nos hace una consulta. Zórico Bach nos dice, para la inscripción de personas jurídicas, usted comentaba que se debía anexar la escritura de constitución de la sociedad, sin embargo, en el caso de las nuevas sociedades, es SAS, ¿verdad?, que es el nuevo modelo que tiene de empresa que no se realizan por medio de escritura pública, sino que por medio de un formulario que se presenta en el CNR, ¿qué documento se debe anexar? Recordemos que el CNR también está emitiendo al final de esa inscripción, que ahí nos dice que yo solo puedo crear mi propia empresa, o dos, incluso los capitales, me habla desde un dólar en adelante, pero yo entrego una documentación a CNR y CNR después también me emite un documento final, entonces esos documentos que emite CNR son los que debo de apuntar, que ya no vienen de la forma anterior como era la acta de constitución, es cierto, pero tenemos que subir un documento a nuestra página, si no, no tenemos vida ni respaldo de esa personería jurídica. Perfecto, perfecto, muy claro, muy claro, bueno, hemos llegado al final de este webinar, agradecemos a William Ernesto Cabrera Marroquín por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual nos ha dado mucha información, muchos insumos para poder, esa instrucción muy buena, una guía de cómo podemos hacer esto en línea y promocionar precisamente toda esta transformación digital a la cual estamos queriendo ingresar todas las instituciones, y también de igual manera agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar y les invitamos a que nos acompañen el día de mañana para el tema de elaboración y presentación de informes periódicos de seguridad, esto lo vamos a hacer con la Dirección Nacional de Medicamentos y pues estamos siempre a la orden tratando de fortalecer el conocimiento para el sector empresarial. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.